Bueno, tengo un cigarro en las manos, lo voy a fumar para probar su sabor. El aroma del cigarrito como se siente, el sabor del polvo del cigarro, que maravilla, wow. Sí señora, el sabor del cigarro es un aroma increíble, me gusta este sabor, me encantó. Muy bien, botaré el cigarro al suelo, ya está acostumbrado el sabor. Maldita sea Dios mío, ¿qué hice? Estoy quemando la página, se está quemando la página, tengo que apagar el fuego, por favor ayúdenme, estoy sola en esta página. Tengo que apagarlos rápido. No se apaga, no se apaga, creo que voy a... Bueno si el video le han gustado dale un like, suscríbanse al canal de Roger Dolmus Animación y los vemos hasta la próxima, adiós.